El Parque Aguirre, paseo de nuestra ciudad, tiene como atractivo principal la estatua del Cacuy, grupo escultórico que da forma a la tradicional leyenda del monte santiagué. Es el Cacuy un pájaro nocturno de plumaje pardo oscuro que durante las noches lanza una suerte de alarido prolongado. Cuenta la leyenda que dos hermanos vivían solos en el monte. Él pretendía tener con ella una relación incestuosa, pero era permanentemente rechazado. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado de no ser correspondido, la convenció para ir juntos al monte a recoger miel silvestre, asegurándole que había encontrado una gran colmena en la copa de un árbol. Ella trepó por el pollaje mientras él iba talando las ramas para evitar que pudiera descender y luego se alejó del lugar dejándola sola. La muchacha comenzó a llamar a su hermano y al ver que éste no acudía, gritó y lloró hasta el anochecer. Este gritó, busca a su hermano, Cacuy se llama y vive penando. Sus pies se fueron transformando en garras, los brazos en alas y su cuerpo se cubrió de plumas. Transformada en un Cacuy, levantó vuelo y desde entonces se escucha por las noches el desgarrador llamado. Rafael Delgado Castro fue quien en 1940 realizó por encargue el diseño y esculpió la estatua del Cacuy, obra concretada durante la intendencia de don Sebastián Ábalos y financiada con una donación realizada por el señor Guillermo Renzi, propietario de la Compañía Cinematográfica del Norte y dueño del Parque de Grandes Espectáculos. La obra se completa con una fuente circular en torno a la cual fueron ubicadas cuatro esculturas en mármol de origen europeo que representan las estaciones del año. El monumento al fundador de Santiago del Estero, el extremeño capitán don Francisco de Aguirre, se encuentra emplazado en la intersección de las avenidas Núñez del Prado y Diego de Rojas. Punto de encuentro de las tres corrientes colonizadoras que dieron origen en las tierras del Tucumán a la ciudad más antigua del país, Santiago del Estero. La figura de bronce de unos tres metros y medio de altura es obra del escultor santiagueño Roberto Delgado, hijo de quien esculpiera la estatua del Cacuy, como anteriormente lo hemos dicho. El monumento fue inaugurado el 24 de julio de 1969 en tiempos del gobernador, el general Carlos Uriondo. El diseño de base con el asesoramiento del arquitecto Carlos David fue realizado por los arquitectos Alfredo de Gano, Ricardo Martínez Castro y Néstor Cáceres. Bendiciendo la tierra, señora, tierra de mis amores. Costanera abajo, en terrenos ya cercanos a la playa que el río Dulce, frente mismo a nuestra ciudad, aproximadamente a la altura de calle Salta, fue formando con el tiempo, ubicamos al imponente monumento del Cristo Redentor que nosotros denominamos simplemente Cristo del Río. Fue emplazado sobre un importante pedestal al que podemos acceder tras escalar varios peldaños. se encuentra dando las espaldas al Miskimayu, de frente a la ciudad, extendiendo hacia ella su brazo protector, mientras le imparte una bendición a todos sus habitantes. Esta figura de 21 metros de altura fue esculpida por el escultor santiagueño Roberto Delgado, el mismo que dio forma al monumento a Francisco de Aguirre y a tantos otros. Fue inaugurado el 30 de diciembre de 1971, siendo intendente Franklin Ábalos, obispo diosesano Monseñor Manuel Tato y gobernador de la provincia el doctor Carlos Jensen Viano. Padre nuestro de las chacareras en el río estás Nada más por hoy, retornaremos la próxima semana al Parque Aguirre para contarles breves historias de los leones de la entrada principal, de los monumentos a Juan Francisco Borges y al brigadier general Don Juan Felipe Ibarra, al monumento del doctor Antenora Álvarez, el de los inmigrantes y muchos, muchos hombres. Muy buenas tardes, muchas gracias y será hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.